Mi mujer me estaba llamando Que yo estaba contigo perreando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Que yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día en que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y juegaste con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame poca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Eh, eh Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Que yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gasté Me creo y yo te tirando los pesos Pues estás ricota Te doy pa' ti queso Si no peleamos nunca regreso Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Si el culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Mi mujer me estaba llamando Que yo estaba contigo perreando Ey, vi, como No sé por acá LibyeKN ¿Qué piensasού de esto? Me quedas Pero todavía no Es sin E